Hola, buen día queridos hermanos, aquí la reflexión de la semana para este domingo número 20 ya del tiempo ordinario. Hoy sucede un acontecimiento muy peculiar en el entorno del evangelio, un ejemplo que de vida que sin duda cada uno de nosotros nos puede dar mucho para la reflexión. Describo primero el evangelio, una mujer a gritos, una mujer fuera sirofenicia, fuera de la región de Jerusalén o de los judíos, clama a Cristo con una expresión Jesús hijo de David ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. En primera instancia pareciera que Jesús no le hace caso a esta mujer y los discípulos un poquito preocupados le dicen a Jesús, al Señor, Señor atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros, como que si de pronto más les preocupara lo que viene sucediendo, el que dirán a que lo que pueda ser una ayuda para esta mujer. De Jesús pone de manifiesta la fe que esta mujer tiene y lo pone de manifiesto con una expresión sumamente fuerte para centrar la atención de todos los que le rodean y así poder resaltar la fe que quiere encontrar en muchos de nosotros pero que a veces no encuentra. Dirigiéndose la mujer le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos y la respuesta de la mujer es todavía mucho mejor, en una expresión de fe muy grande le responde a Jesús, sí Señor pero también los hijos nos alimentamos con las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, muchos de nosotros nos sentimos sobreconfiados porque nos decimos católicos y creyendo que somos católicos tenemos derecho a todo lo que nos pueda dar el Señor. Es más, con un carácter de exigencia le pedimos que nos dé y nos ayude en todas y cada una de las necesidades que pudiéramos tener. Señor perdí el empleo, dame otro empleo. Señor tengo enfermedad, concédeme la salud. Señor tengo algún dolor en el alma, te pido que me ayudes. Pero solamente nuestra fe se cimienta, hermanos, en estar pidiéndole a Dios constantemente por algo y para algo. Pero no nosotros reflejamos con una experiencia misma de fe, algo para que Dios encuentre en nosotros la misma fe que encontró en esta mujer, en esta mujer que se acercó a Él para pedirle ayuda. En nosotros se encuentra en muchas ocasiones más esa voracidad por sentir que Dios tiene la responsabilidad de darnos todo lo que queremos. Completar incluso nuestros caprichos, pedirle a Dios que suceda lo que nosotros queremos que suceda, no lo que sea bueno para nosotros. Porque no corresponde siempre lo que sea bueno para nosotros con lo que a veces le pedimos en la oración. A esto nos debe de llevar, hermanos, la reflexión de este domingo, porque nos sentimos como somos católicos. Si lo parafraseamos un poco, en aquel entonces los judíos se sentían depositarios únicos de la salvación. Como somos judíos, todo lo tenemos. Dios nos va a dar todo, nos va a dar la salvación. Y por eso la expresión de esta mujer responde de esa manera. No te estoy pidiendo, Señor, que desheredes a los hijos. Te estoy pidiendo que me des una migaja, una migaja de esa mesa, una migaja que en los que nos decimos hijos de pronto fácilmente desechamos o rechazamos. Esa migaja es lo que en muchas ocasiones requiere la gente que tiene una necesidad. Si lo vemos así, hermanos, entonces en muchas ocasiones nosotros hemos cometido la imprudencia de querer pedirle a Dios algo que no necesitamos y que de pronto hay personas que con muchísimas mayores necesidades tienen una mayor fe porque le piden a Dios que tengan salud, que tengan vida, que tengan alegría, que tengan unidad en su familia. Lo que muchas veces nosotros, los que nos sentimos muy seguros de él, no le pedimos. Lo dejamos abandonado. Nuestra corresponsabilidad en fe no corresponden a nuestras palabras y acciones para con Dios. Solamente queremos que de él proceda todo lo que queremos que nos dé, pero de nosotros para con él no hay nada. De nosotros para con él solamente hay una exigencia, una fe disfrazada de petición constante para completar caprichos que nosotros queremos. Por eso hoy esta mujer representa en mucho a aquellos que pueden sentirse alejados de la experiencia de Dios y que pueden tener una mejor experiencia de vida que tal vez uno como sacerdote. Es decir, hay veces que nosotros creemos que porque tenemos un título, porque somos catequistas, porque somos ministros, porque soy sacerdote, somos mejores que los demás. Si no es cierto, tal vez somos los que de pronto pudiéramos tener menos fe. Y se trata de encontrar esa fe y esa confianza en el Señor, no sólo cuando lo necesitamos, sino en todos los momentos de nuestra vida. Esta es la respuesta que esta mujer da y por eso Jesús la coloca como un signo de fe y por eso el evangelio contiene una expresión que corona de manera perfecta la expresión que Jesús quiso proponer a través de esta mujer. Mujer, qué grande es tu fe. Es decir, haciéndoles ver a todos los demás, a todos los que les rodean, los discípulos, que se pueden sentir muy amigos de Jesús, muy cercanos a la experiencia de salvación en Cristo. Bueno, qué grande es tu fe. Ojalá hubiera esa fe que Jesús encontró en esa mujer en muchos de nosotros, porque de pronto, te digo, nos vamos sintiendo tan confiaditos con el Señor que ya nada más le pedimos que nos ayude a sacarnos la rifa, a que gane el equipo que elevamos, que encontremos un empleo que nos paguen muchísimo dinero, pero de nosotros no le pedimos una conversión del corazón, no le pedimos una unidad de nuestra familia, no le pedimos salud para nosotros cuando estamos sanos, no cuando estamos enfermos y que ya los problemas nos están rebasando. Por eso, tengamos un poquito de fe o veamos a esta mujer como un camino para encontrar y fortalecer nuestra fe. Qué grande es tu fe fue la respuesta que Jesús le dio a esa mujer. Una mujer que dijo, no necesito mucho, con una migajita será suficiente. Ojalá que nosotros comprendamos que la fe corresponde no solamente a pedirle mucho a Dios o con mucha insistencia, sino que esa insistencia que está acompañada profunda y verdaderamente de palabras y acciones que nos hacen confiar y esperar en el Señor. Te invito a que compartas la reflexión, dale me gusta, deja tus comentarios, compártela con tus contactos por vía WhatsApp, compártela así como compartimos muchísimas cosas y que cada día más vayan creciendo nuestras comunidades virtuales a través del Facebook Padre Ricardo Vázquez de los Santos y también de YouTube Padre Ricardo Vázquez al servicio de todos ustedes durante el tiempo que sea necesario, lo que dure la pandemia o más, si así se requiere. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo, quédense con Dios y nos vemos la próxima semana.